Peleada con Mauro, Ivana Icardi entró a gran hermano de Italia La hermana del futbolista argentino del Inter es una de las atracciones principales del reality show europeo. ¿Tiembla Wanda Nara? Ivana Icardi tratará de mejorar su desempeño del 2016 cuando fue subcampeona en gran hermano de Argentina Tres años después, la novia de Lui Fagalesio ingresó a la versión italiana del reality show más famoso del mundo, Grande Fratello Ivana es una de las atracciones del programa porque su participación se da en medio de una tensa relación con su hermano, Mauro, y una guerra declarada con su cuñada, Wanda Nara Gracias a todas las personas en Italia y en todo el mundo por sus mensajes de apoyo, intentaré divertirlos con mi forma de ser, y que se identifiquen conmigo porque me siento como son uno más de usted Espero contar con su apoyo como lo hicieron en GH Argentina, lo que me hizo sentir más que feliz. Y como siempre, vine a ganar, escribió Ivana días antes de ingresa a la casa Ivana Icardi, otra vez en gran hermano La joven, que ya participó en el 2016 en el reality que se hizo en Argentina, entrará a la casa más famosa en Italia, donde juega Mauro, mientras continúa el escándalo con Guantanara. Entrá a la nota A partir del próximo lunes, Ivana Icardi volverá a la casa de gran hermano, tal como lo hizo en el 2016, en Argentina Sin embargo ahora estará en el reality que se realiza en Italia y se emite por Canal 5 y estará conducido por Barbara Durso En medio del escándalo con Guantanara, la esposa de su hermano Mauro, Ivana tomó la decisión de viajar a aquel país europeo, donde juega su hermano Desde hace varios meses, Ivana se encarga de destruir a Wanda a través de las redes sociales, sobre todo desde que Mauro fue relegado del Inter El último ataque ocurrió cuando el club italiano decidió quitarle la capitanía a Icardi Crónica de una muerte anunciada Pobre mi hermano, ¿por qué sigue permitiendo esto? Acá las bizarreadas no se permiten. Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría. En fin, expresó apuntando fuerte contra Wanda Tras las declaraciones de Ivana Icardi, Guantanara contraataca, siempre gané mi dinero, soy independiente La rubia habló de la relación con Mauro Icardi, desmintió crisis y destrozó a su ex, Maxi López Es triste que priorice su ego personal antes de lo que puedan pensar sus propios hijos. Los detalles, en la nota Lo único que hizo bien en la vida es buscarse uno que le ponga la plata para después hacerse la empresaria, escribió Ivana Icardi en su Twitter para referirse a Guantanara La hermana de Mauro Icardi está muy enojada con su cuñada y la acusa de ganar dinero a costa de la carrera futbolística del jugador del Inter La rubia salió a aclarar los tantos en diálogo con la revista Gente Nuestro amor es para toda la vida Ed siempre gané mi dinero, soy independiente No estoy con Mauro por ninguna otra cosa, ni él conmigo Y para que exista este amor, obviamente basamos nuestra relación en el respeto que nos tenemos. Yo confío en él, y él, en mí Por otro lado, desmintió los rumores de crisis con su esposo Por otro lado, desmintió los rumores de crisis con su esposo No hay ni hubo ninguna crisis Las historias que salen son de gente con mucha fantasía y muy poco que hacer en la vida Estamos realmente bien y felices Con respecto al futbolista con el que se la relacionó, Marcelo Brozovic, expresó No lo conozco, nunca lo vi Ed y mi marido es Mauro Icardi, no sé si me explico Además, se refirió a la relación que mantiene con su cuñada ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? Nunca hablaría mal de ningún familiar Hay cosas que suceden en las familias, pero se deben hablar puertas para adentro Yo no tengo ningún problema con nadie Amo a mi marido y a toda su familia De hecho, mi suegro se está quedando con nosotros También aprovechó la oportunidad para criticar a su ex, Maxi López También aprovechó la oportunidad para criticar a su ex, Maxi López Es triste que priorice su ego personal antes de lo que puedan pensar sus propios hijos Desde que mis hijos aprendieron a leer, nunca podría decir nada Estas cosas se resuelven en tribunales Y es un juez el que te dará o no la razón Hoy tengo la responsabilidad de la educación de mis hijos Soy una madre presente sin un padre y sin familiares cerca Entonces debería ser más agradecido de los seres humanos que son y que eduqué Él, cada vez que puede, continúa con su maltrato Encima a alguien que, como te dije, hace tanto por sus hijos et y que, además de no reconocerlo, invente lo contrario Es muy grave y es un acto de maltrato Él decidió vivir en otra ciudad, yo no podría vivir lejos de ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!